De todas las pinches personas del mundo, me toca el güey que ni siquiera llega a nivel de persona, chingada madre. Por primera vez, güey, vas a estar con alguien así de tu pinche nivel para que te midas de verdad, güey. ¡No mames! Se ve horrible desde aquí arriba, güey. A ver tu mano. Estoy nervioso, güey. Pero vámonos en avión, güey. ¿Cuál es en avión? En avión es aburrido. ¡Pero aguas! ¡Uah! ¡La madre me sale de plástico, cabrón! Para que te columpies, pinche trepador, mira. ¿A ti qué te encanta columpiarte en la liana, güey? ¡Adiós, idiota! ¡Tómala y todavía el toro viene en vestir! ¡Quiero montar al perro! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Franco Escamilla, te odio! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Gracias!